Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje, espero se encuentren muy bien en casita, tomando siempre en cuenta las medidas de higiene necesarias. No olvidemos siempre, se lo recuerdo, debemos seguir lavándonos nuestras manos con abundante jabón y mucha agua. Si tienen gel a su alcance, pues también úsenlo. No es necesario que salgan fuera de casa porque nos exponemos. Sabemos que el país en los últimos momentos está atravesando una gran crisis debido al COVID-19. Y si salen fuera de casa, preferiblemente deben de usar correctamente la mascarilla y mantener la distancia social. Pero lo ideal es estar en casita. Yo soy Diana Isabel Padilla Martínez, profesora de educación básica del municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. Y vamos a proseguir con el contenido de organización y relación entre los seres vivos vivos de cuarto grado. En la siguiente presentación tenemos la exploración. Los seres vivos tienen tres principios, entre ellos relación, reproducción y nutrición. Relación porque tienen que ser seres de su misma especie. especie, reproducción porque al unirse el macho y la hembra reproducen más seres de su misma especie y nutrición porque son seres vivos y deben alimentarse. ¿Cómo pueden estar formados los seres vivos? Por una célula unicelulares, por varias o millones de células pluricelulares. En la siguiente presentación tenemos la introducción de nuevos saberes. ¿Pueden observar niños? Muy bien. Y tenemos los niveles de organización externa de los seres vivos. Los seres vivos se relacionan con el medio que les rodea y establecen relaciones, dan origen a niveles de organización externa que son Número uno, individuo. Número dos, población biológica. Número tres, comunidad biológica. Y cuatro, ecosistema. Tenemos en la siguiente diapositiva lo que es la relación del individuo. Es el primer nivel de organización externa de los seres vivos. Un individuo o también llamado organismo es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada individuo presenta características que lo diferencian de otros individuos como son la forma, el tamaño, la clase de alimento y el hábitat. Y podemos verlo en la presentación. Ahí les mostramos lo que son diferentes tipos de animales. ¿Qué observan niños? Muy bien. Unos son grandes, otros más pequeños. Vamos a ver, ayúdeme. Ah, unos son más depredadores, que devoran a sus presas. Muy bien. Y por eso es que los animales son diferentes, porque pertenecen a diferentes especies, como también su forma de alimentación. Unos pueden comer hierba o hojas, otros son carnívoros, otros comen frutas también. Entonces, por muchas razones, el individuo animal, se diferencia de una especie a otra. Tenemos en el siguiente nivel la población biológica. Es el segundo nivel de organización externa de los seres vivos. Es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en el área determinada y se reproducen entre sí. Y podemos apreciar en la imagen de la diapositiva que hay diferentes poblaciones. No se mantienen, por ejemplo, en los polos animales que son domésticos, como los que tenemos en la casa, los animalitos que conviven en la casa, porque según su hábitat, según su zona donde ellos viven, es la procreación de esos seres vivos. Tenemos el tercer nivel, que es la comunidad biológica. El tercer nivel de organización externa de los seres vivos. Una comunidad está formada por diferentes poblaciones que habitan en un área determinada. En todas las comunidades se establecen relaciones entre los organismos que la conforman. Y podemos apreciar en la imagen, demostramos un hábitat donde se encuentran diferentes especies, pero que pueden relacionarse entre sí. ¿Lo miran niños? Por supuesto que sí, ¿verdad? En la siguiente presentación tenemos lo que es ecosistema. Es el cuarto nivel de organización externa de los seres vivos. El ecosistema está formado por diferentes comunidades y por los elementos del medio ambiente en el cual se desarrollan estas comunidades. Y tenemos en la apreciación de la imagen, tipo de ecosistema. ¿Lo notan niños? Muy bien. Sé que están muy atentos. Gracias por su atención. Y vamos a pasar a lo que es ecosistema acuático. Son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotipo algún cuerpo de agua, como pueden ser mares, océanos, lagos, ríos, pantanos y lagunas, entre otros. Los más destacados son los ecosistemas marinos de agua dulce. Y ahí tenemos ecosistemas de manglares y de mares. Y si nosotros tenemos un río, un río al suelo, una quebrada, podemos ver los propios ecosistemas que se encuentran en cada uno de ellos. Tenemos lo que es ecosistema terrestre. Son aquellos en que los animales viven en el suelo y en el aire. Ahí encuentran todo lo necesario para poder vivir, dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema. Podemos definir distintos tipos de hábitat terrestre, desiertos, praderas y selvas. Y se los mostramos en la presentación. Podemos ver el ecosistema de bosque, de selva, de desierto, indansis y así. El ecosistema terrestre puede ser en el suelo y también puede ser en el aire. Y ahí tenemos en conclusión. Los seres vivos tienen tres principios. Relación, reproducción y nutrición. Los seres vivos están formados por, perfecto, células. Los niveles de organización externa de los seres vivos son, ya los miramos, ayúdenme, individuo, población, biológica, muy bien, comunidad biológica y ecosistema. En la siguiente presentación les muestro la asignación de tarea. Por supuesto, sé que es lo que más esperan ustedes, niños y niñas. Así que la asignación de tarea consiste que en nuestro cuaderno de ciencias naturales vamos a dibujar un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre. Así que, niños y niñas, no olvidemos seguir cuidándonos en casita. Debemos de estar atentos a cada uno de los cuidados necesarios que tenemos que tener en nuestra casa, con nuestra familia, con las personas que nos visitan. No es momento de estar visitando, de ir a visitar. Es lo más recomendable estar en casa porque los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!